Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo y gente, en este vídeo venimos a ver una nueva opción para generar aquí dinero con esto del trading y en este caso es la opción que nos da DarwinX sobre las asignaciones permanentes. Gente, todos aquellos que estéis al tanto sobre este mundillo de las pruebas de fondeo, que si las profil, que si cuentas fondeadas y demás, pues sabréis que más o menos siempre es lo mismo. Básicamente tú tienes que pagar una cantidad de dinero y tienes que pasar una prueba para que te den un dinero virtual del cual si tú generas, por ejemplo, un 10%, pues te llevas ese beneficio que generas. Por ejemplo, si te dan una cuenta de 100.000 dólares y generas 10.000, un 10%, te dan los 10.000. Bueno, no exactamente te dan un porcentaje de esos 10.000. En FTMEO, por ejemplo, el caso es que te dan un 80%. Pues bien, la cosa de estas cuentas es que tienes restricciones y de hecho, vamos a buscarlo aquí, y ¡pum! Aquí lo tenemos. Por ejemplo, no podemos superar una pérdida máxima diaria del 5%, no podemos perder en total más del 10% y bueno, tenemos objetivos. En la primera fase el objetivo es de un 10% y en la segunda fase el objetivo es de un 5%. La cosa es que ya después de pasar todo esto, pues te dan la cuenta donde ya todo el beneficio que generes es para ti. Pues bien, DarwinX nos presenta otra opción que en mi opinión es asquerosamente atractiva. De verdad, me parece una locura. Con la asignación permanente, básicamente te dan 100.000 dólares, independientemente de que tú pierdas un 20% y tal, la cuenta la vas a tener siempre. La asignación, como dice la palabra, es permanente. Gente, esto me parece una locura. De hecho, si lo leemos aquí, la asignación permanente permite conseguir una asignación sin fecha de caducidad de 100.000 euros al alcanzar un objetivo de rentabilidad seleccionado desde el momento de la compra. Si vamos a ver los precios, vamos a ver que es una locura. Fijaos, podemos conseguir una cuenta de 100.000 dólares pagando 145 euros, que son 160 dólares. Fijaos que si nos vamos aquí a FTMEO, ahora mismo esto está rebajado, pero el precio de las pruebas de fondeo de 10.000 son de 155 euros. Básicamente, por este mismo precio, podemos conseguir una cuenta de 100.000. Obviamente, el esquema de precio que tiene aquí la asignación permanente es un poco diferente, porque fijaos, dependiendo de cuánto pagues, tú tienes que hacer un porcentaje mayor o un porcentaje menor para pasar esta prueba. Si tú pagas 145, tienes que hacer un 20% de la cuenta, lo cual es complicado. Tú eres un hacha, eres un máquina y sabes que lo puedes hacer en cualquier momento, momento, pues pagas 145 y por 145 euros, básicamente, tienes una cuenta de 100.000. Claro, puedes pagar más, puedes pagar 200 euros y se reduce ya a un 15%, que es básicamente lo que te piden normalmente en todas estas cuentas fondeadas, estas pruebas de fondeo, perdón. Tienes aquí hacer un 10% y por último, que esta me parece una locura, o sea, puedes hacer solo un 5% pagando 500 euros. ¿Por qué me parece una locura? Porque fijaos, lo que me cuesta a mí una cuenta de 100K, que son 540 euros, es con lo que yo puedo conseguir, bueno, de hecho, con menos de esos 540 euros, yo puedo conseguir una cuenta de 100K consiguiendo solo un 5%. Gente, de verdad, esto me parece una locura. Básicamente, las posibilidades de conseguir una cuenta de 100.000 dólares son mucho mayores. La cosa es que la gran diferencia es que, bueno, cuando tú consigues la cuenta fondeada, pues básicamente te llevas el 50% de los beneficios que generes. En FTMO, por ejemplo, es un 80%. Pero hay muchas ventajas aquí en DarwinX, o sea, es... Básicamente, puedes perder todo lo que quieras, o sea, no tienes que estar aquí preocupándote de pérdida diaria y demás. No te piden que lo hagas en X días. Básicamente, tú puedes abrir la cuenta, hacer un trade y ¡pum! Ya estás fondeado. Fondeado, no me gusta usar esa palabra. Ahora, con 100.000 euros. De verdad, me parece una locura. A ver, ¿cómo entramos en esto? Tenemos que estar en DarwinX0 y fijaos, se ha completado la fase de calibración y se ha creado el DarwinX. Yo la verdad que tampoco he hecho mucho con DarwinX. Quiero empezar a hacer cosas con DarwinX y lo iré mostrando todo en el canal. Y podremos ver, pues paso a paso, lo que hay que hacer. Entonces, tenemos que completar esa primera fase de calibración, que creo que es simplemente hacer trading durante un mínimo de 15 días. Pues una vez hayamos hecho eso, básicamente se nos permitirá abrir esta asignación o, bueno, intentar conseguir esta asignación de 100.000 euros. También nos pide que no haya operaciones abiertas. Así de simple es. Pues gente, hasta aquí este vídeo. Simplemente quería enseñaros esto que de verdad, más que nada informaros de que, joe, esta es otra solución. Pues básicamente para intentar generar ingresos con esto del trading. Y de verdad me parece una alternativa que es la leche y que es la hostia, hablando claramente. O sea, por el precio de una cuenta de 100k en FTMO por menos, pues simplemente con un 5% puedes conseguir esto. Aquí la cosa es que no te devuelven el fee si pasas la cuenta. Pero, a ver, yo de nuevo, o sea, me sigue pareciendo una locura. Me sigue pareciendo mejor todavía el DarwinX este que cualquier prueba de fondeo. Entonces, gente, pensad si os interesa y demás. De nuevo, aquí pagáis 145 y podéis conseguir, pues, también la cuenta. Y básicamente también quería deciros que tenéis aquí la comunidad de Telegram. Donde voy a estar mostrando, bueno, donde muestro todos mis resultados. Todo lo que hacen mis bots, cuándo ganan, cuándo pierden y demás. Ahora mismo no estoy mostrando cuándo se abren las operaciones. Más que nada porque no quiero que FTMO me tire las pruebas. Pero todos los sábados se manda un mensaje por el bot donde se muestra, pues, la cuenta de inversor para que os metáis y podáis comprobar que las operaciones son verdaderas. También, gente, tenéis aquí la comunidad de Discord. Donde, a ver, esto es más, pues, para programación y todo eso. Tenéis aquí las secciones con los ejercicios para ZipTrader, que sí, MQL5 y demás, el chat de IA. Hay un montón de cosas aquí. Y, por último, quería enseñaros, pues, el curso de MQL5. Tenéis, bueno, MQL5 y ZipTrader. Tenéis aquí estos dos cursos para aprender a crear bots de trading. Por favor, gente, tened claro una cosa. O sea, estos cursos no son cursos de trading. Son cursos para aprender a crear bots. Para aprender a programar, básicamente. Que me da rabia porque mucha gente se piensa ya que soy un vendehumos o algo. Y me da rabia por eso. Porque, a ver, estos cursos es que no son nada más que programación. Si tú quieres aprender a crear un bot de trading, este es tu curso. Yo no soy ningún experto en el trading, ni mucho menos. Entonces, no soy quien para enseñar, pues, trading a alto nivel, por así decirlo. Yo sé las cosas básicas y ya está. Pero este curso lo que es, es un curso de programación, como el de ZipTrader. Entonces, si os interesa, aquí lo tenéis. Gente, que de verdad me parece una idea estupenda esto de aquí. Y, bueno, gente, que nos vemos en el próximo vídeo. Dejadme en comentarios qué opináis. ¿Os parece una idea? ¿Os parecen mejor las pruebas de fondeo? ¿Os parece mejor esto de aquí? Y, gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!